¿Qué es la situación de Nicaragua? Por muchos años como uno de los peores momentos que estamos atravesando en nuestra historia. Son parte de las declaraciones del empresario matagalpino Pedro José Gutiérrez Gabarrete, mejor conocido como Pedro J. Gutiérrez, quien comparte un análisis sobre la actual situación laboral en Nicaragua. Enmarco al primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, en medio de la crisis social y política desde el año 2018, sumada a la emergencia sanitaria del coronavirus. El Día del Trabajo, ¿qué va a celebrar el nicaragüense? Si lo que más nos hace falta es trabajo. La mayor parte de la gente está sin trabajo, no solo, no hay ni siquiera dinero para las empresas para pagarle a sus empleados. Se está atravesando, como te digo, la peor historia que en ese concepto hemos vivido. Muchas empresas están sacando empleados porque no pueden pagar y no porque ellos quieran cerrar, es que no se puede mantener la empresa. Y me estoy refiriendo a los pequeños, grandes, medianos y todo. No veo yo que existan planes que a través del gobierno central, ni mucho menos a nivel regional, se están haciendo para enfrentar no solo la pandemia, sino que la parte económica. El empresario hace un llamado a las diferentes fuerzas que hacen opinión en este país y que tienen un sistema de hacer mejor conciencia en las bases para elaborar soluciones que beneficien al pueblo principalmente. Es asunto de que se tiene que entrar con mucha agilidad mental para programar proyectos que vengan a beneficiar a nuestro país y a nuestros pequeños, medianos productores y a los grandes productores. Yo te diré una cosa, a mí me preocupa, porque mi ramo es el agro, qué va a pasar con el agro que ha sido tremendamente descuidado en este país. Y siendo este un país eminentemente agrícola, sin embargo, se nos ha descuidado enormemente. La empresa privada está tratando de ver cómo resolvernos este problema. Pero vuelvo a repetirte, el gran problema es que se está confundiendo aquí la política, la parte gubernamental, y mientras no haya una buena coordinación en eso, estamos complicados. Porque este no es momento, como te digo, esta carreta se tiene que jalar parejo. Para Mosaico CSI, Mayela Rosales.